¡Hola, Acuario! Hoy es sábado 20 de enero de 2018 y precisamente hoy, a las 4 de la madrugada hora española, en el continente europeo, entramos en el signo de Acuario. Entramos en tu signo, dejamos atrás la etapa de Capricornio y entramos en tu signo. Por lo tanto, si cumples años hoy, muchas felicidades. Mira en la caja de descripción de este vídeo porque encontrarás un vídeo especial que, como bien sabrás y lo has visto ya, estamos haciendo diariamente sobre tu personalidad. Así que haz clic en él, pero antes descubramos cómo va a ser tu predicción del día. Hoy estás algo susceptible y rebelde, no malogres el día con una discusión absurda. La relación que disfrutas ahora no debes estropearla, aunque no sea tu pareja, pero sea una persona especial que te guste. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar íntegramente la buena influencia lunar que incide en tu vida emocional y darle rienda suelta a tu pasión acuariana en un fin de semana intenso e inolvidable dentro de lo que ya es una realidad sentimental junto a esa persona que te interesa. Tu iniciativa es una cualidad muy apreciada por tus colegas y jefes y te dará muy buenos resultados. El dinero esperado llegará, sobre todo si alguien te debía alguna cantidad desde hace algún tiempo. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud estás teniendo algunas dificultades con tus patrones de sueño. Intenta un cambio. Evita las comidas copiosas por la noche y las emociones fuertes o el café antes de acostarte, pues quizás en ellas esté la causa de tus recientes padecimientos nerviosos o de insomnio. En el trabajo, ahora que la luna está transitando de una manera más indirecta, evita inmiscuirte en asuntos que no te atañen. Podrían envolverte en situaciones equivocas y crearte algunos problemas innecesarios con tus jefes. El silencio es oro muchas veces. Y ahora, en el amor. Este sábado tendrás en tus manos la oportunidad de empezar una preciosa relación sentimental. Si hubo algo triste en el pasado, ahora es hora e historia y lo que surge es diferente, promisorio y feliz. Poco a poco estarás recuperando ese terreno que pensaste que habías perdido y que ahora se convierte en el centro de atención de tu vida emocional. Así que, felicidades. Lo dicho, si cumples años hoy, muchísimas felicidades, que tus sueños, todos ellos, se hagan realidad y descubre el vídeo especial que hemos creado para ti en el enlace de la descripción. Hasta mañana, Acuario. ¡Disfruta de tu día!